Me parece tan extraño que tu mamá haya venido a visitarte. Mira, Rodrigo, yo sé que juraste que no ibas a volver a poner un pie en su casa, pero te recuerdo que es tu madre y a una mamá no se le guarda rencor. Yo no le guardo rencor, nunca lo haría. Es mi madre. Simplemente no comulgo con sus acciones y necesito tiempo. Pero tu enojo fue por Luciana. Y ella ya está fuera de nuestras vidas. Luciana nunca va a estar fuera de mi vida. Está esperando un hijo mío. Pues eso dices ahora. Veremos qué opinas cuando Luciana tenga a su hijo. Encuentra a otro hombre que quiera cargar con ella y el hijo y se la lleve muy lejos. Mi hijo nunca necesitará a otro hombre que cargue con él, ¿me entiendes? Para eso tiene su padre. Yo voy a ver por él hasta el día en que me muera. Maldita Luciana. ¿Papá primerizó? Sí. Tranquilo. Así se ponen todos los papás primerizos. ¿Verdad, mi amor? Dígame, señor... Rodrigo Torreslanda. Rodrigo Torreslanda. Estoy buscando a la señora Luciana. ¿A la señora Luciana? Sí, creo que... ¡Qué emoción! ¡Estás emocionada! Luciana. Doctor, ¿cómo le va? Yo soy el papá. Felicidades, señor. Va usted a ser papá de un bebé sano y hermoso. ¿Y ya lo vio? No, no, todavía no. Pero escuchamos su corazón. También revisé a la mamá. Es una mujer muy sana. Además, muy cálida y alegre. Su hijo será como su madre. Nuevamente, felicidades. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Te adoro, Luciana. Yo... Doctor, nuevamente, mucho gusto y muchas gracias a sus órdenes. ¿Rodrigo, tengo que pagar? Sí, sí, tienes razón. Espérame que no te muevas. Se las encargo, ¿eh? Sí. Señorita, ¿cuánto le debo de la consulta? Requiere el recibo de honorario, señor doctor. Sí, por favor. Sí. Aquí tiene. ¿Así está bien? Sí, así está bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bonita tarde. Hola, hermanito. Ana, ¿dónde están? Ya, ya nos fuimos. Sí, pero ¿a dónde van? Vamos a... No, no le digas. Bueno, pues, ya escuchaste, ¿no? ¿Cómo estás, Gala? ¿Cómo te fue con la doctora? ¿De verdad te importa? ¿Te importa cómo me fue a mí o te pregunto cómo va el embarazo de la criada? Para que lo sepas, cancelé mi cita. Porque no creo que te importe mucho nuestro hijo. De ahora en adelante, si tú no me acompañas al doctor, no voy a ir. Y te advierto que si algo me pasa a mí o a mi bebé, va a ser tu responsabilidad, Rodrigo. Mi hija, digo, pues, por lo que escucho, va a tener que seguir yendo a la capital y vas a estar yendo a la oficina, mi hija. Pues, sí, sí, espero que no mucho, pero voy a tener que ir algunas veces. Pues, tienes que tener mucho cuidado, Luciana, porque pues te vas a tener que encontrar con Rodrigo a cada rato. Ay, pues, sí, ya lo sé. Pero es que si supieran lo que siento cuando lo veo, se me para el corazón. Siento un nudo en el estómago y... Por más que quiera, por más que quiera, yo no voy a poder dejar de amarlo. Por más que quiera, yo no voy a poder dejar de amarlo. Es que no sabes el coraje que me dio no haber llegado a tiempo para escuchar el corazón de mi hijo en el vientre de Luciana. Creo que ha de ser uno de los sonidos más bellos del mundo, hermano. Sí, estoy seguro que sí. Y cuando el doctor me dijo que tanto mi bebé como Luciana estaban muy bien, me sentí tan feliz, tan pleno, que la besé. Me da gusto que la hayas visto, hermano. No sé si sepas, pero ya se regresó al pueblo, me lo dijo Hanna. No, no lo sabía. Al parecer va a estar yendo y viniendo para estar en la oficina. Rodrigo, no la puedes estar besando cada vez que se te antojo y te emociones. Luciana ya no es tu esposa. Y recuerda lo que me pidió y te lo ha dicho muchas veces a ti. Lo único que quiere es olvidarte. Eso le dice la razón, pero no el corazón, hermano. El amor no entiende. Nuestro amor es tan grande y tan necio que se empeña en mantenernos juntos para siempre. ¿Y ya lo vio? No, no, todavía no. Pero escuchamos su corazón. También revisé a la mamá. Es una mujer muy sana. Además, muy cálida y alegre. Su hijo será como su madre. Nuevamente, felicidades. Selena, ¿sabe si ya llegó Patricio? Sí, Rodrigo. Llegó muy temprano. Está en su oficina con Luciana. Perfecto, gracias. De nada. Adivina qué. ¿Qué? Hablé con mi papá y me dijo que me va a respaldar en todo para ayudar a las mujeres de San Francisco el Alto. Oye, ¿y por qué no unimos esfuerzos? Yo te puedo asesorar, bueno, de acuerdo a mi experiencia y si yo sigo trabajando con las familias más pobres de la región y tú en mejorar su economía, pues, estamos en el mismo canal, ¿no? ¿En verdad te interesa? Claro que me interesa. Entonces, ¿podemos ofrecer capacitación y recursos para incrementar su economía familiar? Luciana, al hacer esto sin duda les vamos a dar un gran beneficio a todas las familias de la región. ¿En verdad me ayudarías? Claro que sí, con mucho gusto. Es más, ¿por qué no vamos planeando las cosas para viajar juntos al norte del país lo más pronto posible? Sí, sí, me encanta la idea. Muchas gracias, Patricio. Bueno, pues, gracias otra vez. Si ya me voy, voy a seguir checando todo esto de la fundación. Estoy muy emocionada. Luciana. Señora Rosalena. Si viene a insultarme o a reclamarme, le pido que no lo haga. Yo ya no sé la muchacha que era antes. Sí, ya lo sé. Sé muy bien que ahora eres una mujer muy distinta a aquella que llegó a mi casa a pedir trabajo como sirviente. Y me siento muy orgullosa de haber sido su sirviente. Yo no me avergüenza de ninguna llama. Por supuesto que no. Estoy de acuerdo contigo, Luciana. Tú y yo nos vamos a seguir encontrando con frecuencia por aquí, Luciana. Yo espero que no me evites. Espero que poco a poco mi presencia sea más tolerable para ti. No entiendo por qué lo dice. Yo nunca he sido grosera con usted ni le he faltado al respeto. Aún cuando he tenido razones para hacerlo. Me gustaría que un día de estos me permitieras invitarte a tomar un café. Yo no regreso a su casa. No, no, no. Yo no dije que en mi casa. Me podrías invitar tú misma el café aquí en la oficina. Mamá, no sabía que estabas aquí. Bueno, Rodrigo, vine a buscar a tu padre, pero me dijeron que no está. Ya me iba, pero me encontré con Luciana y me quise detener a saludarla, pero ya me voy. No quiero distraerlos en horario de trabajo. Bueno, con permiso. Por favor, mamá, no te acerques a Luciana. Ya bastante daño le hemos hecho. Ya sé que no me vas a creer, pero a mí no me interesa hacerle daño a esa muchacha. Ya te lo dije. Vine a buscar a tu papá, pero me encontré con Luciana por casualidad. Me voy. Tengo cita con el neurólogo y no quiero llegar tarde. ¿Vas con el neurólogo? Sí, sí, Rodrigo. Les quiero demostrar a mis hijos que estoy dispuesta a recuperar su confianza, su cariño y para lograrlo, pues reconozco que necesito ayuda. Adiós, mi amor. Namurashi, Namurashi, es Luciana. Nada más te llamo para avisarte que tuve que viajar de improviso a la capital, pero muy pronto voy a estar de regreso en San Francisco el Alto y va el joven Patricio con mi hijo. Quiero que lo conozcas. Es un hombre tan atento, tan lindo. Es todo un caballero. Además, no sé, nos pasa algo, algo muy raro porque compartimos los mismos intereses, los mismos sueños, las mismas ideas. Ay, Luciana, me hablas con tanto entusiasmo del que cualquiera pensaría que es tu novio. No, 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 Namurashi. No, es mi cuñado. Bueno, mi excuñado. Lo que pasa es que yo estaba casada con su hermano. Pero bueno, eso luego te lo explico. Yo creo que vamos a viajar juntos. Te aviso cuándo porque todavía no lo sé. Adiós, Namurashi. Adiós. Así es que mi hermano Patricio te encanta porque él sí te entiende y comparte los mismos ideales que tú, ¿verdad? Una vez más, Rodrigo, no sé a qué viene tu comentario. Espero que no sea nada que me ofenda a mí o que afecte la integridad de tu hermano. Porque sí, no es ningún secreto. Yo a Patricio lo quiero mucho. Porque Hanna y él han sido los únicos de la familia Torres Landa que me han tratado con respeto y con confianza. Perdóname. Tal vez no debí haber escuchado nada. No, no debiste. Y si vienes a hablar de trabajo, está bien. Pero si vienes a recriminarme y a escuchar detrás de las puertas, a espiarme, te exijo que te vayas de mi oficina. Ya, no es necesario que me lo recuerdes cada vez que me ves. Solo vine a traerte el balance financiero de este mes. Aquí te lo dejo. Si tienes alguna duda, voy a estar en mi oficina. Ya sabes dónde está. No, no, no.